¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! Es, es, es la fiesta de mi pueblo Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Es, es, es la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosas, esta noche vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad ¡Váinalo, yo sé que nada! Es, es, es la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosas, esta noche vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Esta noche bailaré con una linda chica Esta noche bailaré con una linda chica Mira esa bella rubia Esta es la linda chica Fíjate cuando se mueve Uy, uy, uy Me sigue los hombres Es, es, es la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosas, esta noche vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Es, es, es la fiesta de mi pueblo Es, es la fiesta de mi pueblo